... Bueno, das distintas asignaturas relacionadas con comunicación audiovisual, con publicidad. Es un historiador del cine... ...piezas perdidas, etc. Son, por cierto, productos que están ya muchos elaborados y otros en proceso de elaboración ahora en un momento de estrés que estamos de cara hasta septiembre. ...en limitadas. Yo creo que en el caso además de Fernando Marías es una obra para... ...lo dice él, para público adolescente, y yo creo que está limitada eso, pero a mí me parece que en el terreno... ...si no son convenientemente traducidos. O sea, la pregunta es doble. Una. ¿Cómo...?